Empezamos con las habilidades de Kaisa, vale, esta es un campeón fácil de utilizar, pero a la hora de explicarlo es un poco complejo porque tengo que pillarme ítems para que veáis las mejoras de las habilidades, porque dependiendo de si te pillas más, si sobrepasas los 100 de daño puedes evolucionar la Q, si te pasas de los 100 de AP de poder de habilidad puedes evolucionar la W, si es en velocidad de movimiento evolucionas la E en vez de la Q y tal, vale, así que tendré que ir paso a paso. Bueno, antes de empezar os explicar las habilidades, os la voy leyendo, hay mucha gente que me dice, joder, no la leas, solo explícalas y ya está, en plan, pero evidentemente la gente que busca esta guía suele ser gente o que bien no ha jugado con el campeón o que la ha jugado muy poco o que acaba de empezar en el League of Legends, así que yo creo que lo mejor es irlas leyendo poco a poco, irlas explicando, dar algún que otro consejo, algún que otro combo y pues ya está. Así que nada, vamos a empezar con la pasiva, herida corrosiva, los ataques básicos de Kai'Sa acumulan plasma durante 4 segundos se infligen 10 más el AP que tengáis, más 5 más el AP que tengáis por acumulación. De daño físico adicional, los ataques de Kai'Sa hacen que el plasma explote a las 4 acumulaciones, lo que inflige daño adicional equivalente al 15% más el AP que tengáis de la vida que le falta al objetivo, máximo 400 contra monstruos. Los efectos de movilización de los aliados sobre campeones también añaden una acumulación de plasma. Arma viviente, la piel de Kai'Sa, se adapta a sus preferencias y evoluciona sus habilidades según las estadísticas permanentes de los objetos y del nivel de la campeona, cosa que es lo que os acabo de explicar, vale, digamos que si superas 100 de daño puedes evolucionar la Q, si superas el 100 de poder de habilidad evolucionas la W, si sobrepasas el 100% de velocidad de ataque, no me salía, evolucionas la E, por ejemplo. Pero bueno, para quien no lo sepa, si le das al CTRL 5 se pone un casco, si lo vuelves a dar se lo quita. Espérate, coño, quítatelo. Joder. Coño, tarda un poco, vale, en quitárselo. Pero veis, ahora no tiene casco, si lo doy al CTRL 5 se pone casco. Si quiere. Guapa, póntelo. Vale, joder, no sé por qué me está tarde, me va un poco lento, pero bueno, puedes jugar con la caixa, en plan con el casco o sin el casco, eso ya, como quieras. Depende de cómo te pareja más guapa y más bonita. Vale, a ver. Vamos a ir con, bueno, para empezar, el tema de las acumulaciones de la pasiva, tú le das un básico y se genera esto, vale, todo este área. Que ahora les explicaré lo que es el área en sí. Tú le das un básico y veis aquí que hay unas acumulaciones. Das otro básico, o sea, otro, aquí van tres acumulaciones, cuatro. Y la quinta es la que hace explotar. Cuando explota es lo que os acabo de decir, vale, los ataques básicos acumulan durante cuatro segundos, infligen más daño, tal, tal. Los ataques hacen que el plasma explote a las cuatro acumulaciones, o sea, si con el quinto básico explota. Lo que inflige daño adicional equivalente al poder de habilidad que tengas. Por eso esta campeona se suele jugar con velocidad de ataque y con AP, y también con daño. Suele ser, se juega con las tres cosas, vale, velocidad de ataque, poder de habilidad y daño de ataque. Por eso este, la verdad que este ADC a mí me encanta, es muy divertido de utilizar, porque no es el típico ADC de dar básico, 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 básico. Es más también de jugar con la E, con la movilidad, con los misiles de la Q, que ahora os explico, y etc. Bueno, pues como hemos visto, una acumulación, dos acumulaciones, tres acumulaciones, cuatro, y a la quinta explota y le metes bastante más burst. Intenta siempre al menos activar la última, vale. Si puedes, a lo mejor estás contra el enemigo, le estás dando, pa, pa, y ya, le das la quinta, y si ves que, yo que sé, si es peligroso seguir dándole, pues te vas hacia atrás. Intenta, al menos, darle el quinto básico, así le haces, es que se nota bastante el daño, porque 12 a 54, a 24, a 34, en 54 está bien. Parece que no, pero joder. Además, cada básico que des, le va haciendo más daño, como veis aquí, como ponía la pasiva, y ya el quinto básico le haces un huevo. Vale, vamos a ir con la Q, que se libera seis proyectiles, bueno, se llama lluvia de Icatia, que se libera seis proyectiles que se reparten entre los enemigos cercanos. Cada proyectil inflige 110, más el AD que tengáis, más el AP que tengáis, cuando, entre paréntesis, sale naranja, es el AD, daño de ataque, y cuando sale en verde es AP, poder de habilidad. Los golpes adicionales sobre un campeón o monstruo inflingen un 30% de daño, máximo 275, más el AD que tengáis y el AP que tengáis. Se hace escalar junto con las dos. Si tiene más AD hace más daño, si tiene más AP hace más daño, así que si tienes de las dos, pues hace también más daño, es que no hay más. Es tan simple como liberar seis proyectiles. Este es el rango que tiene la Q, ¿vale? Es casi el del básico, más o menos. Y lo que haces, tú le das a la Q y ya está. No tienes que hacer nada más, le das a la Q y salen unos proyectiles. Vamos a quitarle el, restablecer automáticamente los enfriamientos para ver lo más deseado. Y la das al objetivo. ¿Qué pasa? Si varios objetivos se suelen repartir. La Q se suele repartir. Aquí, por ejemplo, como habéis visto, han ido tres hacia uno, tres hacia otro. Vamos a poner otro enemigo de prácticas. Vamos a ponerlos en el centro. ¿Veis? Ahí han ido dos, dos y dos. Son seis proyectiles, así que se reparten de manera, digamos, proporcional. Dos, dos y dos. Si son dos, pues tres y tres. Y si solo hay uno, pues van los seis a por él. Aunque haya tres, aquí, por ejemplo, el misil solo tiene este alcance, así que va a ir solo por este enemigo. Por lo que los seis proyectiles se los va a comer. ¿Y qué es lo bueno de la Q? La Q tiene, vale, tiene... Joder, deja de dar básicos, coño. Me ponen nervios. Vale. Vale, ya. Tengo presionada la S. Tiene este alcance, que es lo bueno. Una vez hayas tirado la Q, si el enemigo hace flash, los misiles se los comen. Si tú te alejas, los misiles se los comen. Digamos que, una vez tiré la Q y le da al enemigo, aunque te muevas hacia atrás, ¿ves? Los misiles siguen disparando. Incluso estando aquí, se han seguido disparando, ¿vale? Vale, por ejemplo, estamos farmeando, pues yo que sé. A lo mejor le dais de hostias a los minions, los dejéis bastante débiles. Menos del 35, entonces tira la Q, ¿ves? Y nos hemos farmeado esos dos en 0,000. La Q se utiliza mucho a la hora de farmear. Tú tira la Q y te ayuda, pues eso, a farmear. Intenta tirar la Q cuando los enemigos tengan poca vida, ¿vale? Cuando los súbitos tengan poca vida. Así lo aprovechan mejor y ya sabes, si hay muchos súbitos, pues evidentemente tus proyectiles se van a dividir entre ellos. Si hay solo un minion, pues van a ir todos los proyectiles a por el mismo. Es como si yo tiro aquí, van a ir todos a por este, a por este mismo. En cambio aquí va por los tres. Lo que nos expliqué arma viviente. 100 de daño de ataque adicional actual, 28. Lluvia de Idy Katia dispara 10 proyectiles. Digamos que cuando sobrepasas el 100 de daño de ataque, puedes evolucionar la habilidad. ¿Veis? Por ejemplo, me he llenado de AD, de daño de ataque. He conseguido el máximo, bueno, más de 100 de daño de ataque adicional. Actual 268. Y entonces puede evolucionar la Q y lo que sale es esto. En eso haces la activas y durante un momento se queda pues como evolucionándola, ¿no? Intentad no evolucionarla en medio de una teamfight porque os vais a quedar quietos y os pueden dar de hostias. ¿Veis? Tarda esto, poco, y ya está. En ese intervalo no os podéis mover, no podéis hacer nada, así que tened cuidado. No vaya a ser que, porque he visto mucha gente que utiliza medio de teamfighties en plan, tío, relaja las tetas. Métete en hierbas, lo usas y luego ya. Y que es lo bueno, que lo que hace es que en vez de ser proyectiles ahora dispara 10. Como veis aquí, dispara mucho más. Mola un huevo. Y hace lo mismo que la otra Q, ¿vale? Si hay más enemigos, pues las 10 se reparten. Bien, luego otra cosa que nos dije, si hay muchos minions y hay un campeón y tiras la Q cerca del campeón, los proyectiles van a ir hacia el campeón, ¿vale? Van a tener prioridad, por así decirlo. Vale, luego está la W. Buscador del vacío. Kai's al lanzo una explosión de vacío que otorga visión verdadera. Visión verdadera es, por ejemplo, mirad. Vamos a poner aquí un enemigo de prácticas. Aquí, ocultado, en las hierbas. Ahora no lo veis. Si tiras la W, sale esto. Y si le consigues dar, consigues dos cargas. Y le revelas, ¿vale? Este está muy bien, sobre todo, con un personaje como Timo. Porque Timo, ya sabéis, que se hace invisible. Tú tiras la W y si está ahí, pa, y le das, pues le ves. Vale, sigamos. Otorga visión verdadera del primer enemigo al que alcanza. Y activa dos acumulaciones de plasma. O sea, se da la pasiva, como os acabo de decir. Ya sabéis que la quinta hace más daño. E inflige daño mágico en función de las acumulaciones que tenga el objetivo. Daño mínimo, 100 más 25, más el AD que tengáis, más el AP que tengáis. Daño máximo, 120 más el 55, más el AD que tengáis, más el AP que tengáis. Es tan simple como eso, ¿vale? No hay mucho más. Tiene muchísimo alcance. Eso sí que es verdad. Y la W se suele utilizar como conjunta a la ulti, ¿vale? Sobre todo. Luego os explico la ulti. ¿Veis? Tiene todo este alcance. Aquí da el enemigo. Tengo visión sobre él. Muchas veces se utiliza la W para farmear. Tú estás llegando a la torre. Hay aquí una marabunta de minions. Y este de aquí, uno que está justo ahí, tiene muy poca vida. Como no vas a llegar a él, se tira la W y lo lajiteas. ¿Vale? Parece una tontería, pero oye, te ganas un minion de más. No pierdes uno. Algo es algo. ¿Qué es lo que pasa? Luego está arma viviente, que es como la mejora de la W. Cuando sobrepasan la opción de poder de habilidad, actual 0. Buscador de vacío activa tres acumulaciones de plasma y devuelve. O sea, sí. A la hora de dar, en vez de activar solo esas dos acumulaciones, activa otra más de gratis. Y devuelve un 50% del enfriamiento al golpear a campeones. ¿Vale? Lo cual es la hostia porque una vez la activas, tú le das básico y tal, y el enfriamiento de la W se reduce. Vale, aquí nos hemos buildeado con muchísimo AP. ¿Vale? Por eso mismo podemos mejorar la W. Bajador de vacío, ahora está activa acumulaciones adicionales de la pasiva al golpear. Y también reduce el enfriamiento del golpear al campeón. ¿Vale? Ping. Le evolucionas y ya está. Entonces la W viene a ser lo mismo. Bueno, es un color un poco más violeta, creo. Más que rosa, sí. Tira a ser violeta, hace más daño. Y lo bueno es esa, ¿vale? Que acumula, pues, a la hora de tirarlo. Tiene más acumulaciones. Vale, otra cosa que nos dije. Por ejemplo, imaginaos que la pasiva son... A la quinta acumulación le haces el daño. Son cuatro acumulaciones máximo, a la quinta le golpeas a la Bajo Bestia. Si tú le das un básico y ahora le tiras la W, evidentemente su mando va a ser uno más tres. Porque tengo la W evolucionada. Si ahora, si yo le doy dos básicos y le tiro a la W, le va a hacerle el daño. ¿Por qué? Porque va a contar como, como os dije antes, como tres acumulaciones de plasma. Así que va a contar como la tercera acumulación, la cuarta acumulación y el basicazo de la quinta. ¿Me entendéis? Tampoco es que sea muy complicado. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, acumula evidentemente tres más. Y entonces ya solo te falta un básico. Pues mucha gente intenta a lo mejor dar un básico, otro. Y si puedes, sin que el aimer se lo espere, le tiras la W, pa! Y es como que le haces el daño de la pasiva, ¿vale? Más el de la W. Vale, es un pequeño consejo con Kaisa. Vale, y luego está la E. Kaisa pasa... Que se llama supercarga. Kaisa pasa 0,60 segundos supercargando su energía del vacío. Tiene un 150% de velocidad de movimiento durante la carga. Y un 60% de velocidad de ataque durante 4 segundos cuando la carga termina. Vale, digamos que la E se utiliza. Digamos que corres más, pero en ese momento en el que corres más y estás correteando y tal, no puedes hacer nada. No puedes atacar, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora mismo ataco, ¿vale? Estoy atacando. Pero si tiro la E, ¿ves? Mientras estoy cargando, no puedo atacar, como veis aquí. Corro más, pero no puedo atacar. ¿Veis? Se pone en plan rollo Naruto. Con los brazos hacia atrás, pero, ¿ves? No puede atacar en ese intervalo. ¿Ves? Por eso mismo la E se utiliza para posicionarse, ¿vale? Que estás dando básicos, tal, quieres aprovechar la velocidad de ataque que te da, porque una vez se acaba la E, tienes más velocidad de ataque y se nota un huevo. Si quieres aprovechar la E, ¿verdad? Pues a lo mejor das un básico, tiras la E, te posicionas y ya sigues golpeando. Lo mismo que pasa con la torre. Yo cuando estoy en torre, llego a torre y le doy un básico, le lanzo la E y aprovecho la velocidad de ataque, ¿vale? O incluso a la hora de escapar también puedes aprovecharla o para posicionarte. Vale, yo aquí ahora me he llenado de velocidad de ataque, así que puede evolucionar la arma viviente de la E. Que es cuando, bueno, con el 100% de velocidad de ataque, actual 270%, supercarga otorga invisibilidad durante 0,5 segundos. Esto es la hostia, me encanta esta habilidad. Los ataques básicos reducen el enfriamiento de supercarga en 0,5 segundos y el tiempo de lanzamiento de supercarga y la velocidad de movimiento mejora con la velocidad de ataque. Cuanto más velocidad de ataque, pues más aumenta la velocidad de movimiento y demás. Y el lanzamiento. Y lo bueno de esta mierda es que reduce el enfriamiento de supercarga. Vamos a mejorarla. Ya sabéis, esperas un rato, tal. Vale, ya está evolucionada. Ahora, al tirar la W, la W, la E, me hago invisible. Durante cargo, me voy invisible. Ahora sí que te puedes posicionar bien, porque antes te hacías, tirabas la E, corres más, pero te veían y se pueden aprovechar y darte hostias. Pero ahora como te haces invisible muchas veces, yo os aconsejo utilizar la E o bien para iniciar. Muchas veces a lo mejor estoy tal, tiro a la E y ya inicio porque tengo la velocidad de ataque y aprovecho. Las hostias que le puedo llegar a dar. O bien, hay mucha gente que el gol que hace es, empieza la teamfight, no sé qué, empieza a dar de hostias, no sé qué. Y si ve que el enemigo se lanza por ella, rápidamente tiras la E. Como te haces invisible y no te ve, te posicionas, a lo mejor te metes a hierbas y le das desde aquí y aprovechas. Y mientras vas golpeando, se va reduciendo el enfriamiento de la E. Y a lo mejor te da tiempo a tirar luego otra E y te vuelves a posicionar. Vale, te posicionas y le das desde otro franco. Hay mucha gente que la he visto tirar la E, hacerse invisible y quedarse quieta y es como, ¿pa' qué lo usas, tío? Vale, así que aprovechar el tiempo de canalizado de la E para posicionarte. En mi una teamfight te posicionas hacia aquí y ya sigues golpeando, ¿vale? Hacerte invisible con la torre da igual porque la torre sí te ve. Aunque seas invisible, ves, te sigue grande hostias. Pero vamos, la E viene a ser lo mismo. Yo lo que suelo hacer es cuando llego a torre en un básico y luego ya activo la E y ya está. O mientras los minions avanzan conmigo, mientras los minions están avanzando conmigo, cuando ya la torre empieza a tanquear, empieza a golpear a un minion, yo tiro a la E para llegar antes a la torre y empezar a darle básicos y así aprovecho un poco el timing. La E me he pillado la build entera, ¿vale? Vamos a ir maximizando las tres habilidades. Vale, tenemos las tres maximizadas. Y ahora vamos con la R. Definitiva. Acá se aparece cerca de un campeón enemigo afectado por plasma. Por eso mismo os dije que a la hora de dar un básico, veis que, bueno, un básico de la W, porque con la W si tú das a uno, tienes visión de él y se crea este círculo. Lo último que hace es que te puedes teletransportar dentro de ese círculo. Da igual donde sea, ¿vale? Por ejemplo, yo tiro la W. Y que quiera aparecer aquí, pues, ¿veis? Que quiera aparecer en este lado, pues hacia aquí. Evidentemente donde tengas el click. Que quiera aparecer hacia aquí, pues me pago a la pared. O aquí. O aquí. O ahí. ¿Vale? Pero eso sí, tiene CD, evidentemente. Esto es porque tengo restablecer automáticamente, pero tiene un CD. Lo usas una vez y mira. Y ya está. Vale, o sea, el consejo que os puedo dar. O bien, si ves que hay una teamfight, intentar tener buena puntería, intentar tirar bien la W. Si la tiráis bien y deis al enemigo, ya podéis usar la ulti y acercaros más rápidamente, ¿vale? Me ha pasado muchas veces que a lo mejor no llegas, no llegas, pero gracias a la W, como tiene tantísimo alcance. Porque es que mirad, es que desde aquí, es que sigo dándole. Espérate, me voy a poner aquí. Bestia la W, le das al enemigo que está a tomar por culo. Y entonces, activas tu Q y apareces a su lado. Os aconsejo a la hora de tirar la ulti. Si está muy seguro, pues vale. Tírate y ponte cerca de él. O si ves que el enemigo se está yendo hacia su torre, pues evidentemente la ulti tírasela detrás suya. Así es como que le apareces por la espalda y le dices, ¿eh? ¿y dónde vas? También con cabeza, porque es el ADC y el ADC no aguanta una mierda. No vaya a ser que justo, como te he dicho esto, hagas esto y te revienta en el orto. Porque está aquí el support y el ADC y te den de hostias. Y el campeón no tiene mucho más combos. Ya sabéis, intentar lo que os he dicho, ¿vale? Ir dando básicos, aprovecharla ahí para posicionaros. De vez en cuando a lo mejor una W. La W yo me suelo guardar por si el campeón hace flash. Muchas veces hace flash, tiro la W, le doy y lo mato. Pasa muchas veces porque la gente no se espera esa W, ¿vale? Sí que es verdad que no es que vaya muy rápido. Pero la gente no se espera, a lo mejor está baqueando. Lo que la gente suele hacer es cuando a lo mejor tú estás junto a un enemigo y estás casi muerto. El enemigo a lo mejor se ha metido bajo torre y ya no puedes hacer nada. Y se pone a baquear. Se pone a, pues eso, ¿no? A baquear. Le da la B y se pone a baquear. Y en ese momento suele o mirar la tienda, mirar a ver qué compro, qué tal. Pues ahí yo aprovecho. Y a lo mejor hago W. Tiro la W y suelo tener la suerte de matarlo, ¿vale? Es un pequeño consejo, lo suele hacer mucha gente. Y es eso, vale, utilizar la E para posicionaros, la Q siempre. Siempre que en cuanto empecéis una T-Fight, tira la Q. ¿Vale? Porque así hay un ítem que se llama Hoja de Gincho. Mantienes todas las acumulaciones de Hoja de Gincho en 0, más el Conquistador. Terminas quitando una salvajada de daño. Y pues poco más que decir. Ah, por cierto, a la hora de tirar la ulti, como os dije, obtiene un escudo y absorbe 120 más el AD que tengáis, más el AP que tengáis de daño durante dos segundos. A la hora de lanzar la ulti, obtiene un escudo, ¿vale? Se me ha olvidado deciroslo. ¿Veis? ¿Veis que la barra verde sale una barrita blanca? Dura solo dos segundos, pero se nota bastante. Es bastante... Por eso mismo podéis no iniciar con ella, porque se la decís, si iniciáis una T-Fight, va a venir a por ti a romperte el orto. Pero sí que es verdad que siempre puedes hacer la de aparecer, tirar todo y en cuanto vayan a ir a por ti, tirarte la E, hacerte invisible y posicionarte, ¿vale? Porque la invisibilidad se nota bastante. Y pues poco consejo más que dar. Intentar aprovechar mucho la Q por el tema del puseo. Pusear siempre las líneas, farmear sin parar. Y lo que os digo en casi todas las guías, si estáis en bot, porque ya sabéis que es un personaje que suele ir bot, si estáis en bot aquí, o estáis farmeando los minions y tal. Si puse mucho la línea y no queréis darle a la torre o habéis puseado hasta aquí y demás, pues, y tienes tiempo de sobra. Siempre puedes intentar matar al bichito de río, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es eso, tiro la W para saber si está o no, porque siempre suele seguir el mismo camino, el centro más o menos. Se suele mover por el centro. Y ahí entonces, pues ya, una vez tirado la W y tal, me acerco a él, tiro la E, y como tengo la velocidad de ataque, lo mato. Intentar siempre hacerlo los bichos de río. Si eres jungla, hombre, siempre intenta dejárselos a jungla aliado, pero si tu jungla aliado no está atento, no se los ha hecho, tal, te lo puedes hacer tú, ¿vale? Sí que es verdad que en early game tardas mucho en hacerte el bichito. Por eso os he dicho que siempre estáis farmeando y si puséis la línea y no queréis darle a la torre, porque a lo mejor os puede venir el jungla enemigo y tenéis miedo y tal, le puedes decir a tu support que te ayude. Pingáis el bicho, veis al bicho y os lo hacéis. ¿Por qué? Porque el dragón está aquí. Y tener esta visión es muy importante, que el jungla enemigo se quiera hacer el dragón, ya tenéis el bicho este hecho, que el jungla enemigo se intenta banquear gracias a esta W base, cosas por el estilo, ¿vale? Chicos, esta sola rama se utiliza con que sea el meta actual, vale, precisión de ataque, intensificado, triunfo, leyenda del linaje, golpe gracia, inspiración, calzado mágico, entrega galletas, velocidad de ataque, fuerza de la tabla y armadura. Y se pilla leyenda del linaje porque es un campeón más tirando al light game, ¿vale? Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Kaisa DC, vamos a ver qué tal, nos ha tocado un espejo, putada, nos ha tocado otra Kaisa, pero es lo que hay, es lo que toca. Pero bueno, vamos a ponernos el casco, ¿era Control-6? No, Control-5, ¿cómo se ponía el casco? Ahí, Control-5, vamos a ponernos el casco. Vamos con el croma a Rosita, voy de Pag One Ranger. Bueno, ya sabéis, tenéis en la descripción mis redes sociales y mi canal de Twitch. Ayudar a la jungla siempre hasta completar la pasiva y ahí nos vamos. Así, supuestamente, no ha perdido ningún minion, llegamos a tiempo de sobra. Vale, vamos a farmear. Estos minions, vamos a jugar un poco Pussy's, ¿eh? Al principio yo creo. Vale, no he perdido ningún minion. Ahí, buena llana, toca las pelotas ahí a dos manos, yo que sé. Se ha acercado, joder, qué tío. Hemos partido, ¿eh? ¿Y su support? Ah, vale, digo dónde está. No, un feat, no, tío. Qué asco, odio a ser campeón, tío. Tocar las pelotas con la E, que flipas. ¿Por qué pena que te presentes a un campeón que no te gusta? Ni, 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 ni. Déjame. Ya sé, nos maximizamos la Q de Aila, ¿eh? Nada, quería darle al otro. Hostia, ¿te has llevado una de hostias ahí? Uf, te ha dado bien, ¿eh? Uy, se me fue un minion. Tiene más alcance la E de Feed, ¿eh? Mira que me separé de los minions y aún así ha llegado a los minions. Después de rebotarme a mí. Qué puto. Hostia, la he cagado, la he cagado, la he cagado, la he cagado. Nada, me mata, ¿no? ¿No tienes escudo? Fail. Nos ha jodido ese... Ese feat. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Fail mío. La putada es que me voy a base sin pillarme... La lágrima. No hay nada peor que eso, tío. Siendo ADC. Con Kaisa. Pero bueno, no pasa nada, chicos. No pasa nada. Tenemos que lo jugaba muy pussy. Yo me adelanté demasiado porque creí que te iban a matar. Y digo, lo más seguro es que hagan flash. Para matarte, dije, venga, pues. Ya me he tirado a ti todo, me lo he tirado a mí. Carna puta. Es bastante buen support, FitLestix. A mí me gusta mucho, yo lo uso bastante. Está bastante alto el cable. Vale, vamos a frizzar un poco, yo creo. Vamos a poner la guarda ahí. Vale, ya todo lo que doble. Además, la putada es que Kaisa subió al nivel 3 antes que nosotros. Ni que era que no, eso se notaba más. Tenía lo que doble. Tiramos la Q para asegurar el corto. Intentar hacerlo siempre. Ah, qué pena, no le he dado. Fit no está, eh. Vale, ya está, ya está. Aquí está. Ya ha venido, ya ha vuelto a tocar las pelotas. ¿Tiene pink? Sí, tiene pink, pero no lo ha puesto, ok. Pondré el pink aquí, imagino. Sí, pues a la línea. Un puto Fit, tío. Cómo tocan las bolas, loco. Buenísima. Tengo la E. Tiene la pasiva. Ah, por ahí está. Es. Por ahí está. Tiro la W. ¡Ay, qué chiquitín, Zack! Me hace más de gracia cuando se queda así. ¡Ay, qué pequeñito! Déjamelo la kill. Tío, me hace más de gracia cuando Zack empieza a perder vida, tío. Y se hace chiquitito. Ahí se le ve tan chiquitín ahí, correteando. Me hace Yumi. Vale, a ver. Muy buena, ya, ¿no? Se la hemos hecho ahí que flipas a ellos. Voy a tirarme meter, ¿eh? Para ayudarte a pusear. Voy a tirar la E para velocidad de ataque. Creo que me ha tirado la ulti, ¿eh? Pero no... ¡Hostia! ¿Qué hace aquí, Z? No me han llevado con su ulti. Molder case. Ah, no me esperaba Z aquí, tío. Cuidado porque nos puede venir por aquí. Voy a seguir corriendo. Ahí está, Zack. Puto Z, tío. Nos ha... Nos ha... Nos ha entrado en torre. La cosa está complicada ahí. Bueno, vaqueo ya que tengo para la lágrima. Tendría que haberlo vaqueado antes porque... No he cargado la lágrima una mierda, pero bueno. No pasa nada. Siempre que podéis compraros un pink. Lo que os digo siempre. Da igual con qué campeón vayas. Ya sea DC support top jungla mid. Lo que hay que hacer es el mod. Vale. Vale, está Isaac. Ahí sí, con el nuevo. No había visto. Estoy en la bot. Te farmeo esto, dope. Cuidado con la de feed. Ahí está, tocando las pelotas. Uy, qué mal, le has quitado eso. Quizá no tire la de feed, eh. Ten cuidado. Vale, tengo ulti. Bien. Bien. Mierda, miña. Ahí. Toma. Vale. Toma. Puff, le llegas a dar ahí Hostia Está a punto de tirarle la ulti Y entrar, pero nada Paso de cagarla Vamos bien ahora mismo Prefiero no cagarla Ya sé, es intentar tirar habilidades casi a full Por el tema de la lágrima ¿Me podéis ayudar a hacer Drake? Sí, ahora Puso esto y voy Vale, puta madre Vamos para allá No, no lo muevas No, coño, le quería sacar Mierda, mi W Nada, al revés He cerrado por día Vale, bien Drake ha hecho Por día Good job Oh, pues vamos a por ella, eh No, 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 ya no Ya no me apetece Hago bastante daño ahora Lo que me jode es el miedo de De Feet A ver si se me puede joder bastante Por eso no me metí antes en torres Si no sé, a lo mejor si me metí Uh, tienen guarda aquí Voy a poner un pink Ah, lo estaban esperando aquí, cabrones Uy, le he da y no le he matado Ha lanzado Claro, ha lanzado el heal y se curó Creí que la mataba Qué pena a ti Bueno, pues rompemos placas Dentro que KB tampoco ha salido tan mal Han gastado Summoners Yo no los he gastado Así que de puta madre Se podría decir que ha salido Mi Nanta Maiden Te lanzo, eh No, que no tengo maná Mira, a mí Vale, vale, vale Aquí está El top está tiltadísimo Le hechando manilla Vabo, pues me voy a mover aquí a bot Lo único juego de tanto en llegar, eh Toma, heal Uf, 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 uf Lo siento, no te... Coño Hostia, tengo flash, eh Buenísima Yo no vaya a ser que como Muy buena llana Puf, 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 puf La build de KS es la de la real Pues sí Se parece a un huevo No es la misma Pero sí se parece bastante Vale Vamos a pillarnos las botas Y de ahí la daga Mejor Y dos potinos Van a venir bastante bien Vale, 4-1 Va bien la partida Empezamos 0-1 Y ahora 4-1 Va muy bien Para eso mismo, chicos Dije Error es cometer todo el mundo Cometí un error al principio Y ahora, mira 4-1 Está bien Le sacamos farm Además, ella tiene 59, 60 Nosotros 73 Le sacamos 14 Ahora 13 W Pum Mira, en medio Puta Tiramos habilidades de continuo casi Por el tema de la lágrima Como os dije antes Vale, estoy agitando fatal ahora Pero porque Estoy intentando pushar a full Tenemos aquí un Z Salud Uh Le quita bastante ahí Uh Aproveché bien Aproveché bien, eh Ahí he aprovechado mi velocidad de la E Junto con la Q Y un básico Para meterle buenas hostias No maximizamos la E Después de la Q Vale Cuidado que a lo mejor Nos viene Fid con la ulti No, no creo Pero Por si acaso Nos ponemos pegaditos a la pared Por si aparece Fid Con su ulti Que no me fío Un puto pelo Hacía tiempo que no jugaba de ADC Por eso Yo creo que empezaba un poquito mal también Venga, otra placa Juega de puto madre, tío Que de placas Nos estamos sacando una de oro Que te cagas Ay, me dio Oh, vale Esta era su red Puf, a lo mejor viene, eh Se han hecho ahí unas kills Nah, vamonos, vamonos O vamos a mid Vale, es que Z tiene toda la vida, tío Uh ¿A quién está aquí? Pobre Zack, tío Debe estar hasta la polla ya ¿Vas a por Z? Pues, sí No, no, no Buenísima La puti Vale, buenísima Vámonos Es muy buena ya, ¿no? Buena ulti Qué susto me ha dado Noctutu He visto la mierda esta oscura Por un momento Me ha asustado, tío Me ha asustado Cago en la puta Aprieta el culo Que así trago la silla, loco Vale, a ver Vamos a pearnos Evidentemente la guincha Pero echa Vas a vender esto Putada No nos diga, tío Fuck Yo creo que voy a esperar Son 66 de oro Me voy a esperar Que me hace mucho la pena Es que ya con la guincha Una cuy La build de guincha Es la de Manamune Efectivamente Un abrazo, por cierto Raúl Campos Hacía bastante No te pasas por mi canal Imagino que por los estudios A ver si le damos al LOL, tío Estos días Yo sigo esperando A que me salga mierda Venga, coño Puto oro Vale, perfecto Vuelta a la carga Voy a hacer swap Yo creo Voy a ir a top Bueno, no Está el Drake Voy a bot Voy a bot ¿Quieres doper el Blue? No No No, me lo ha quedado yo Ahí, chalo Gracias Hay que tener cuidado aquí, eh Sí, abre Yo le sacaría Sí, sí, sí Sacamos, sacamos Bah, viene Zed Toma, le di Toda la boca Uy, puta Tío Toma, es que al Tiene mucho Le he dado, eh Pum Tengo flash Flash Q Pero Buenísima Buenísima Bueno, te ha matado Qué putada Pero bueno Ha estado muy bien Uy, me puedo mejorar la Q De puta madre Ahora sí Ahora viene la buena Coño Hostia, no te he visto, tío Lo llevo a saber Y me quedo un assist Al menos, coño Bueno No te he visto, tío No te he visto La última parte que me he hecho Nada más Porque esto es el apoyo De los tíos Vale, vamos a Está sacándose los picuchillos El red que tengo es el suyo Tienes controles Si quieres Tengo ulti Vamos a mirar Es el suyo Joder, cabrón Voy a mirar Me hizo Vas a romper A pujar esta Full Fuerte ¿Estás sublo? Si puedes Ahora Intenta ir a top Si puedes Claro ¿Estás sublo? Ahora voy Espera Uy, vienen por detrás ¿Han tomado una opción En la caja De En plan Tenemos una caixa ¿De dónde coño Hay ese? Coño Buenísima Buenísima Muy buena llana Uh, me ha tirado A prender a mí No puedo hacer mucho ahí No puedo hacer nada Cuidado con el W De la otra caixa Ten cuidado Que nos puede matar Ya que estoy vivo Aprovechar Buenísima Vale, bien Eh, pues tiro a top Espérate A ver si está el bicho De río Mira, se lo han hecho Vale, a menos me quedo Vamos a hacernos Vale Sí, sí Somos cuatro Ya sabéis chicos Intentad tirar las habilidades Justo cuando abra el ojete Cuando abra el ojo del culo Ahí está Vale A ver Coño Lo Cojones ¿Qué haces tío? ¿Dónde vas Zack? ¿Dónde vas? Bueno, es que está su blue Pero nada No me arriesgo Nuestro red sale ya Además Pira base Espérate Matamos a Caixa Yo creo Ven Eh, ya no Ven Vamos por aquí Hija de puta Si que sirve para atrás Buena Aprovechamos para romper Ya que estamos Tiremos el W Venga Minions Coño Más rápido Hostia Tengo Vale Que le puedes dar velocidad A los Minions Cuidado Va a hacer Sí Tengo la ultia Pero voy a ir a por Yana Yo creo Vale A ver Vale Buenísima chicos Muy buena ¿Te quedas el blue O me lo quedo? Vale Hostia Amado a mi Tengo heal Tengo heal Venga Ahí no podía hacer más Qué pena Me tenía que haber pego Más allá Pero es que he intentado huir Porque había Ni a Zack también Uf La torre Qué putada Y le quedaban Nada Tres toques a la torre Tío Qué putada Pero bueno Tenía que haber vacado Pero bueno Está bien Está bien Puf Uro canero Unano Hostia Es que Así evoluciona la E Pero bueno Sí Con esta también la evoluciona A uno Sí 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 Así Vamos Intenta No Vamos a pear más Más que nada Por eso mismo Porque se maximiza Ahora la W Y la E Estoy yendo a vos Lo que te harán yo Ahora me hago invisible Ahora sí Ahora sí Ahora vamos a reventar Así ya mi W Yo estoy farmeando Vale bueno Muy buena chicos Uuuh Está el red Voy a usar todo Ah no me llega La lente El El ítem este Vale Vámonos Yo creo Uuuh Creí que ya daría fit Digo Está fit esperando ahí O algo Bueno Vaya que estoy Ahí Toma en toda la boca Quitaba un mazo con la W A mí lo que me jode es morde Como me meto acá en el ultimo No sé si me va a tocar las pelotas W Y Nah A un minio levy Fuck Me hace el bicho río Y voy a pushar top Ya me pasa Vale perfecto Vale tome la ulti Al máximo La ulti que diga la E Vale voy a seguir pusheando Vale Ya que estoy en top Están todos por ahí Si se están pegando Cuidado chicos Que te voy a quedar los cachines Ah Hiros Hiros Uy Que malo Echado Vale Me dio tiempo Hacemos esa pobre Me hacía ilusión ¿Quién es el que tiene TP? Vale morde Me pido un pelotas Voy para allá Voy para allá Voy para allá Yana Mira donde estoy Jodete Buenisa Vamos La partida Me lo he hecho ahora Y de muy buena forma W mía Oh Si vienes hacia aquí Me sigo curando Me sigo curando Me sigo curando Vale buenísima Muy buena Como se la hemos hecho loco Buenísima tío Joder coño Malito feed Tengo geal Tengo geal Pero vamonos Uh Su blue Voy a hacer su blue Eh no no Si la tengo me estiré a 7 A A Kaisa Así que me da igual Sacarla de ese Pero Si vas a DC Y quieres sacar una S Tienes que sacar 300 minions Mínimo A ver No es obligatorio También depende de la duración Y tal esa mierda Pero vamos Muy lento Bastante lento Si Ah no me la tiré a mi Tengo mal Tengo flash Tenía que intentarlo Vale ha hecho flash El también Hijo de puta No voy a seguir Que putada No se Se me ha antojado matarlo Si o si Este no se me escapa Pues bien se me escapa Cala puta Uh mira Pelea aquí Vale 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 Estoy bajo en vida Yo estoy aquí Es que meto un huevo Está muertísima Vamos a sacar a abejita Uff Casi me pilla Este está en bot A primera me echamos La velocidad Que nos da la Para acercar La ansiedad de paso Luego ya Vale perfecto Vale guardia Uff 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 Buenísima Muy buena Vale está bien Muy buena chicos GG Ha estado bastante bien La partida Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la queja de comentarios Que os ha parecido Tenid las redes sociales En la descripción Mi canal de Twitch Y poco más que decir Chicos Un placer Y hasta el siguiente